El cabezo y el chile, el rabino, el mento y el burro. Necesito tus besitos cada noche, cada día. Es una buena opción. Y es más económico. Que es un experto en decoraciones e internet. En este evento van a haber muchas personas que... Es algo que puedes hacer desde tu casa, no importa. Pero espéranse porque hay alguna vista. Interesados en alguna función de carácter. Y bueno, pues a mi hija Vanessa va a... Siempre, siempre le gusta. Siempre le gusta. En tu día, las cosas no funcionan bien. Claro. Y empiezas a... y empiezas a...